Hola, soy Eugenio García Huidobro, investigador del Centro de Estudios Públicos. Y yo, Nicole Gardela, editora ejecutiva de la revista Estudios Públicos. A través de cuatro preguntas, en esta cápsula revisaremos algunos de los aspectos de la futura Convención Constitucional. Acompáñennos. ¿Qué es la Convención Constitucional? Es la institución a la cual la ciudadanía y la actual Constitución han encargado la redacción de una nueva Constitución. Y esto es así porque... Uno, en el reciente plebiscito, una amplia mayoría de votantes decidió que fuera este órgano el encargado de la redacción de la nueva Constitución. Y dos, la Constitución vigente, luego de la reforma constitucional que materializó el acuerdo del 15 de noviembre, reconoce su existencia y reglamenta sus aspectos esenciales. El rol de la Convención en el proceso constituyente se limita solo a preparar una propuesta de nueva Constitución, siendo la ciudadanía, en el plebiscito de salida, con voto obligatorio, la que finalmente deberá decidir si esta propuesta reemplazará o no a la Constitución actual. ¿Quiénes integrarán la Convención Constitucional? Distintas personas. Primero, la Convención Constitucional estará integrada por 155 ciudadanas y ciudadanos electos especialmente con el propósito de redactar una nueva Constitución. Son los llamados convencionales constituyentes. 17 de ellos serán electos a través de cupos reservados para nuestros pueblos originarios que el CERVEL ha designado en algunos distritos del país. En la primera sesión de la Convención, los convencionales deberán elegir, por mayoría absoluta, a una persona dentro de ellos para la presidencia de la Convención y otra para la vicepresidencia. También existirá una Secretaría Técnica, cuyo rol deberá ser definido por la propia Convención. Sin embargo, la Constitución vigente exige a esta estar integrada por personas de idoneidad académica o profesional. Finalmente, existirá también un comité externo a cargo de administrar las asignaciones que le corresponden a los convencionales constituyentes, según la Ley de Presupuestos. Su funcionamiento y organización también deberá ser definida por la propia Convención. Hablemos de cómo funcionará la Convención Constitucional. La actual Constitución solo entrega algunas reglas básicas de funcionamiento y limitaciones. Por ejemplo, la propuesta constitucional que adopte la Convención deberá ser aprobada utilizando la regla de los dos tercios. Se ha querido que sea la propia Convención la que regule su funcionamiento y el procedimiento para la aprobación de un nuevo texto constitucional. Por ello, antes de comenzar a discutir las propuestas constitucionales, la Convención deberá aprobar un reglamento, que también tendrá que ser aprobado por dos tercios de sus integrantes. Diversos actores han presentado algunas propuestas de reglamento que, siguiendo la experiencia de otros países, organizan el trabajo de la Convención en comisiones y subcomisiones temáticas. Por ejemplo, algunos convencionales discutirán sobre nuestro régimen presidencial en una comisión, mientras otros debatirán propuestas sobre regionalización y otros sobre la organización de tribunales. ¿Qué limitaciones tiene la Convención Constitucional? Como decíamos anteriormente, y al igual que todo otro órgano del Estado, la Convención Constitucional está sujeta a limitaciones, las cuales pueden agruparse en cuatro categorías. Primero, las limitaciones generales. Al existir separación de poderes en nuestro régimen político, la Convención Constitucional no podrá atribuirse tareas que le corresponden a otras instituciones. Por ejemplo, no podrá resolver causas judiciales o dictar leyes, puesto que estas tareas les corresponden a los tribunales de justicia y a nuestro Congreso, respectivamente. Segundo, las limitaciones procedimentales. La Convención también estará limitada por su reglamento y las reglas procedimentales contenidas en la Constitución vigente. Además, la Convención no podrá alterar estos procedimientos después de haber sido adoptados. En tercer lugar, también están las limitaciones en cuanto al contenido, ya que la nueva Constitución no podrá cambiar el carácter republicano de nuestro país, tampoco podrá alterar nuestro régimen democrático. Esta nueva Constitución deberá respetar las sentencias judiciales contra las cuales no puedan interponerse nuevos recursos judiciales y también deberá respetar los tratados internacionales que se encuentren vigentes en Chile. Finalmente, no podrá la nueva Constitución terminar anticipadamente el periodo de las autoridades electas por votación popular, salvo respecto de quienes integren instituciones que sean suprimidas o modificadas sustancialmente. En cuarto lugar, existen limitaciones temporales, ya que la propuesta de nueva Constitución deberá prepararse por la Convención en un plazo de nueve meses desde que ésta comienza a sesionar, el que podrá extenderse por otros tres meses adicionales. Es decir, se dispondrá de un año como plazo máximo. Para asegurar que se cumplan las limitaciones procedimentales, existirá un mecanismo de reclamación ante la Corte Suprema en contra de las actuaciones de la Convención que infringan las reglas de procedimiento. Esto significa que no se podrá reclamar contra el contenido de lo que se discuta en la Convención, pero sí cuando se estén incumpliendo reglas que deben regir su funcionamiento. Esta reclamación deberá ser presentada por a lo menos una cuarta parte de los convencionales constituyentes y será resuelta por cinco ministros de la Corte Suprema elegidos por sorteo. Este proceso será de corta duración. Los convencionales tendrán cinco días desde que haya ocurrido el acto para denunciarlo ante la Corte y ésta, a su vez, tendrá diez días para resolverlo. La Convención Constitucional, con las limitaciones contenidas en su reglamento y la Constitución vigente, es una importantísima institución temporal cuyo resultado, sin embargo, permanecerá. Una nueva Constitución para nuestro país. La Convención Constitucional, con las limitaciones contenidas en su reglamento y la Constitución vigente,